Practicas deportes acuáticos, vas en la motete, tienes tu barquito ahí, tú guay, tienes tu barquita, vas a pescar... ¿Qué más? ¿Qué más cosas pueden ser, Ana? ¿Qué más cosas? Kayak, piragüismo, todo lo que es un deporte acuático. ¿Y necesitas una gafa deportiva graduada? Este modelo, este, es perfecto para ti. Hola, soy Ricardo de Centro Óptico Las Artes, una óptica especializada en gafas deportivas graduadas. Y en el vídeo de hoy, pues una excelente opción para todos los que practicáis deportes acuáticos, porque esta gafa tiene una serie de cositas específicas que no tiene la mayoría de las gafas deportivas y por ello es perfecta para estas cositas del agua. Estamos en Valencia Capital en nuestra óptica física, pero a través de nuestra página web y nuestras redes sociales, pues os podemos ayudar, estéis donde estéis, incluso si estáis en Sudamérica, Latinoamérica, incluso Estados Unidos. ¿Nos llaman de Estados Unidos aquí? Pues venga, pues lo que haga falta. Si vienes a nuestra óptica física, hazlo siempre con cita previa, que se me olvidaba decirlo. Y es muy importante, porque luego venís, ay, es que yo vengo sin cita. Venís con cita, a lo mejor es por vosotros. Atención al vídeo que vas a ver de esta pedazo de gafa de Ayulbo Regata. Fíjate la varilla externa que tiene este así como si fuera de madera, no es de madera, eh, pero lo simula, ¿vale? Y toda la parte interna va engomada, para que no se mueva la gafa durante el movimiento o con el sudor. Su parte lateral, fíjate esta aleta que tiene aquí lateral, con agujeritos para que pase el aire, la gafa se ventile por dentro y no se empañe. Con una curvatura, ciertamente importante, y luego voy a hablar de esta parte de aquí, que es muy chula y muy original. Es una gafa muy ligera, envolvente, y que en su parte final le puedes adicionar cositas. Y ahora te lo enseño. Fíjate qué cinta le puedes adicionar, va de serie, eh, con la gafa, la parte trasera. Y, ey, y tú mismo, ya lo estoy regulando ahí, ey, te la puedes regular. Y esto, esto es flotador. ¡Tu flotador de la gafa! Que si se te cae el agua no la pierdes. ¡Joder, ya me dices! Esto es una maravilla, eh, totalmente pensado para los deportes acuáticos. Y ahora te voy a hablar, pues, de lo maravillosas que son sus lentes. Las lentes son fotocromáticas y polarizadas. Es una consulta muy frecuente que nos hacéis, sobre todo los que practicáis ciclismo y eso. Quiero una lente polarizada, fotocromática. Y debéis de tener en cuenta lo siguiente. Ese tipo de lentes están pensadas para situaciones un poco extremas solares. Es decir, o la alta montaña o la náutica. Ya sabéis que el agua refleja mucho el sol y molesta bastante. Entonces, las lentes que sean fotocromáticas y polarizadas al mismo tiempo, nunca, ojo ahí, nunca van a ser transparentes. Ya tienen un tono, porque si no, no cumplirían su función de absorber bien el sol, ¿vale? Entonces, cuando preguntáis, no, lente fotocromática y polarizada y que sea transparente, eso no existe. No existe por lógica. Pero bueno, muchas veces, pues, oye, tenéis esa duda y nosotros siempre, pues, os arrojamos luz ahí a la duda, a la cuestión. Esta lente la acabo de activar ahora, de tal modo que esta es la parte, esta lente está lo más oscuro que puede quedar la gafa. Y en cambio esta es lo más clarito, sin activar. Entonces, como ves, la lente no puede ser transparente, porque también es polarizada. ¿Y para qué sirve la polarización? Pues a continuación. Las lentes polarizadas son aquellas que absorben los reflejos del sol que se forman en las superficies. O sea, así aparentemente de enfrente no aporta así gran cosa. Es cuando miramos en una superficie que absorbe todo el reflejo. Así es que todos los rayos de sol que se reflejan en el agua y hace así ese efecto espejo, la lente polarizada se los carga. Es increíble, parece magia. Si no has tenido nunca unas lentes de sol polarizadas, realmente es alucinante la primera vez que te las pones. Pues esta gafa, estas lentes, tienen las dos propiedades. Cambia su oscuridad en función de la intensidad solar. Factor 2, 4, que ya sabéis que es el máximo y que solo se utiliza en la alta montaña. Y además, todos los reflejos que se formen en las superficies los va a absorber. Es una lente espectacular de Yulbo, que no tiene Oakley, que no tiene Big Light, que no tiene muchísimas, bueno, muchísimas no, creo que no la tiene nadie, solo la tienen ellos. Así es que si practicas deportes de alta montaña o acuáticos, las lentes de Yulbo, las mejores para ti. ¿Y por qué me gusta también mucho este modelo? Pues porque como ves, la montura deja de ser continua en la parte de abajo. Y esto es para que cuando salpique el agua y las gotas se queden aquí, con el viento que nos va dando, si estás en un barco, en una moto o haciendo el piragüismo, el aire va desplazando las gotas y las va eliminando por la parte de abajo. De tal manera que no se van a quedar en la superficie de la lente y no te va a molestar. Pues es que me encanta eso. Shaw se puso en contacto, es que se llama así, es americano, Shaw, no sé si lo estoy diciendo bien, pero es americano, nos encontró a través de internet y la página web y vino a la óptica. Dice, mira, aprovechando que estoy aquí, ya ha venido a hacerse las gafas. Y antes de volverse a su país, dice, pues unas gafas para irme a la Antártida, porque él se va a ir a la Antártida. Pero también tiene un lago allí donde vive, entonces le viene bien para su barquito, para la nieve y lo va a aprovechar. Así es que ha escogido esta gafa, progresiva además, para ver todo bien y creo que es un acierto totalmente. Espero que te haya gustado el vídeo. Suscríbete a nuestro canal si te ha gustado y así nos motiváis a que sigamos creciendo. Y ya para concluir, te dejo aquí, mira, otro vídeo de otra gafa deportiva graduada para que veas más ejemplos.